Música Bueno chavales, y aquí os dejo una pruebecilla de la cámara Insta360 One X Como dije en el otro capítulo, pues por el tema de mal tiempo que ha hecho por aquí, de lluvias y eso, pues no pude hacerlo Ahora que despejo un poquito, pues salí con la pareja y me ayudó a grabar un poquito La raya que veis, es una mierda de funda de silicona que compré, que ya no la voy a poner Y también se ve, se aprecia que una cámara se ve un poquitín como más vibrante Y es porque lo dejé en estándar, la tengo que poner en HDR Pero bueno, como pruebecilla, os dejo ahí unas imagencillas de cómo funciona esa cámara Unas imagencillas, parezco el Flanders Música 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 Is it time for me, there's no guarantee I see everybody lazy, powerless and crazy Shadows of their past Shadows of their past Well, the next day I was only doing another test without the funda so that you can see the ray as you can see, it's not a ray but I had some doubts about one of the lenses that sometimes vibrate a little and then in the recordings I also heard a certain sound a chisporreo as you can see, this camera has a lot of possibilities with which you can play with the lenses the truth is that I'm exploring them now and everything that comes out in the video can do anyone with that camera the truth is nothing special but they have a lot of possibilities and we will study them, of course Everybody lazy, powerless and crazy Shadows of their past Heading for a mental breakdown Will we ever get down to what it's all about? you can always you can always ¡Suscríbete! 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 bueno y deciros que volveré a tardar en tener la 360 porque si, tiene un defecto en una lente y tiene un defecto en el sonido aunque aquí no lo podáis apreciar, pues una vez grabado y pasado a vídeo vi que sí, que chisporroteaba mucho el micrófono, la grabación y una lente sí que parece que la estabilización no la tiene muy bien así que nada, a cambiar la cámara y a esperar otra semanita dos cago en la hostia y el puto multi ¡Gracias! 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 Murfi también ¡Gracias!